¿Qué tal amigos de EBTV? Feliz día, feliz martes para todos ustedes ya por supuesto arrancando este mes de octubre y así iniciamos también los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Raina Anciani y esto es En la Web. También queremos invitarlos a que por supuesto descarguen nuestra aplicación móvil para que tengan toda la programación de EBTV al alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerden que la app es EBTV. También si usted tiene en casa un dispositivo Apple de cuarta generación nos puede sintonizar a través de esa vía para que usted pueda estar informado y conectado con nosotros. También tenemos a disposición de todos ustedes todas nuestras plataformas digitales y por supuesto nuestras redes sociales EBTV Miami. Así estamos en el Twitter, en el Facebook y también en el Instagram. Vamos a chequear de inmediato cuál es esa pregunta que estamos realizando el día de hoy a través de nuestra cuenta oficial de Twitter para interactuar con ustedes. ¿Cree usted que la economía venezolana mejorará con la implementación del Petro como forma de pago para algunos servicios? Hasta ahora todas las personas que han participado dicen que no. Así es que nosotros vamos a seguir monitoreando los resultados y cómo van los votos a esta pregunta porque pues por supuesto este lunes se dieron más anuncios en torno a la implementación del Petro en diversos sectores de la economía venezolana. Y queremos saber sus reacciones y sus comentarios. Pero hasta ahora también queremos iniciar dando la revisión pertinente a todos los medios digitales a nivel nacional. ¿Cuáles son esas informaciones que están aperturando los distintos medios en su versión web? En este caso el nacional web tiene o abre esta jornada informativa de la siguiente forma. Vamos a tratar de correr un poco. Dice trabajadores de CVG Alcaza inician nueva jornada de protesta en Guayana. Los manifestantes exigen respeto por parte del gobierno al tabulador salarial. De hecho esta información también trending topic en las redes sociales y vamos a estarlo desarrollando también desde ese punto de vista más adelante. Otro artículo, los millonarios revolucionarios chavistas, allí hay un reporte especial en donde hacen una especie de trabajo de investigación y puntualizan algunas figuras del régimen chavista. Juan Guaidó rechazó bloqueo de Can TV a el nacional web y por supuesto hay más informaciones en torno a lo que tiene que ver con el Petro y lo que se anunció este lunes. El presidente Nicolás Maduro aseguró que inmuebles, pasajes de avión e incluso las tasas aeroportuarias deben tener la opción de ser pagados en la criptomoneda gubernamental. Así es que vamos a leer un poco más el reporte porque es una información que está acaparando la atención también en las redes sociales. Muchas personas comentando qué es lo que realmente va a ocurrir en torno a estos anuncios más recientes. El presidente Nicolás Maduro indicó este lunes que el combustible para la aviación internacional en Venezuela será vendido en Petro. Y también queremos comentar que hubo otros anuncios en esta materia. Dice toda la gasolina para la aviación internacional debe venderse de manera inmediata. A partir de hoy está legalizado el uso del Petro como moneda venezolana. A partir de hoy debe permitirse y promoverse la venta de inmuebles en Petro. El cobro de hoteles, los pasajes de avión internacional indicó Maduro. Por supuesto esta nota generando múltiples reacciones. Pero también en este medio nacional vamos a chequear otra nota de última hora que se está generando y tiene que ver con emisoras en Táchira. Llevan dos días fuera del aire por la falta de luz. Crítica la situación en esa zona del país. Habitantes de la entidad aseguran que Corpoelec no se ha hecho cargo de resolver el problema eléctrico. Vemos allí esta información. Dice la mañana de este martes denunciaron que en el estado Táchira las emisoras radiales Ecos del Torves, Radio Táchira y La Mega llevan dos días fuera del aire por las fallas eléctricas en el Cedral y El Mirador. Los habitantes denuncian hasta el momento Corpoelec no ha respondido a las denuncias y no se ha hecho cargo de la emergencia. Por supuesto una situación en desarrollo allí en el estado Táchira en torno a las constantes fallas eléctricas. Por supuesto chequeando los medios digitales que dan cobertura en Venezuela tenemos que chequear por supuesto el portal de la casa. EBTB Miami y vamos a estar viendo esta información que dice Maduro acusa a Estados Unidos, Francia y Colombia de sabotear el petro. Parte de lo que ha surgido luego de este pronunciamiento. Dice ayer tuvimos un ciberataque originado desde Estados Unidos, Francia y Colombia aseguró Maduro. La denuncia representada justo en la entrada en vigencia del petro como nueva moneda comercial del país aprovechó para anunciar que desde el 5 de noviembre los venezolanos podrán ahorrar en petro. Ahora nuestra moneda digital petro se podrá posicionar de manera aún mayor para que ocupe un espacio muy importante en la economía de nuestro país y del mundo. Así es que en torno a esto del petro por supuesto estamos seguros que va a dar mucho más de que hablar la implementación de estas nuevas medidas en materia económica con la moneda electrónica. Pasamos a otro medio nacional que da cobertura en nuestro país a las informaciones más relevantes, el Universal. Dice AN o Asamblea Nacional debate este martes la resolución sobre crímenes de lesa humanidad. Diputado Carlos Valero, Venezuela debe aceptar ayuda humanitaria. También más informaciones, Inamet prevé lluvias, martes de lluvias dispersas y algunas tormentosas. Maduro, aerolíneas internacionales que arriben a Venezuela deberán pagar en petro. Como pueden ver la información más consistentemente reseñada por los medios hasta ahora este martes en Venezuela tiene que ver con este anuncio del petro. Por supuesto por las implicaciones que está teniendo, no solo esto sino que más adelante les vamos a demostrar como también en medios y portales internacionales capta muchísima atención el tema del petro y como ahora va a ser implementado por el régimen venezolano. Pasamos a otro importante portal en Venezuela, se trata de Caragota Digital donde también hay información actualizada y dice China no permitió la entrada a buque estadounidense a su territorio marítimo. Así es que esta información aperturando allí todas las notas del día de hoy. Familia Metro, falta de personal afecta también una situación que se había reportado incluso desde ayer acá en EBTV sobre la situación del metro. Falta de personal afecta las ventas de los boletos. Roy Daza reconoció que algunas personas abandonan el país por la situación económica. Así es que vamos a estar ampliando esa información para precisamente darles detalles de estas declaraciones. Roy Daza reconoció que algunas personas abandonan el país por la situación económica. Vamos a correr el sitio para leerles y darles los detalles de este reporte. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Roy Daza, se refirió este martes a las acusaciones de otros países respecto a la situación actual de Venezuela. Bajo ningún término vamos a aceptar la palabra crisis humanitaria, destacó Daza a través del programa Primera Página transmitido por Globovisión. Así que ven ustedes la resonancia que tiene este término para el régimen de Nicolás Maduro, crisis humanitaria. Por supuesto, esta es alguna de las tantas informaciones que en Venezuela, un panorama convulsionado a nivel informativo, siempre están presentes. Vamos a chequear también el portal de La Patilla, que nos trae información, en este caso, el horror de las venezolanas víctimas de trata en España. Una situación que ha venido demostrando o evidenciando la grave crisis del país y que se evidencia por parte de venezolanas, no solo en España, sino en otros países que han recibido el éxodo masivo y pues se están haciendo graves denuncias en torno a lo que está ocurriendo con jóvenes venezolanas. También La Patilla trae informaciones sobre el legado petrolero de Hugo Chávez, un análisis como ustedes ven allí. En otra materia, octubre rojo este mes vencen pues los 1.598 millones de dólares de la deuda externa CITGO en peligro. Una información también que pues hemos visto con cobertura en casi todos los medios. Justamente vamos a ampliarla para ustedes por lo preocupante y lo importante en torno a esta nota que genera en la opinión pública venezolana y también foránea. Ahí ven el titular que ya les habíamos comentado. Ahí La Patilla coloca este cronograma de pagos para que las personas vean cómo se ha venido desarrollando esta situación. Y pues inmediatamente vamos a leerles el reporte. Octubre es un mes rojo para la golpeada economía venezolana. Este mes se acumulan pagos de bonos de deuda externa soberana y de PDVSA por 1.598 millones de dólares, incluyendo el bono PDVSA 2020, que tiene una hipoteca del 50.1% del capital social de CITGO Holdings, una de las dos compañías controladas de CITGO. Los primeros compromisos de deuda llegan el 12 de octubre con el vencimiento de los cupones de PDVSA 27 y 37, ambos títulos en default o impago actualmente. Por supuesto que nosotros en NVTV vamos a estar haciendo un monitoreo de todos estos plazos que vencen en este mes de octubre y que además han sido noticia por el último año, por los distintos plazos de impago a los que ha acarreado este peligro que tiene Venezuela de perder esta importante filial petrolera. Momento de hacer una pausa, al regreso más de En la Web. ¡Gracias!